¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. Una de las preguntas que más recibo en este momento me dicen, Franco, si tengo plusvalía en mi propiedad, ¿cuál es el mejor tipo de préstamo que me conviene si quiero sacar dinero en un mercado donde los intereses han aumentado? ¿Es verdad que el préstamo Hillock puede ser algo bueno? ¿Realmente me conviene sacar este tipo de préstamo? Lo que vamos a hacer el día de hoy es, en este video les voy a traer la explicación de lo que es un préstamo Hillock. Vamos a estar hablando sobre cuáles son las ventajas y luego también cuáles son las desventajas de este tipo de préstamos. Y también te voy a enseñar las situaciones donde tiene sentido que uses este tipo de préstamo Hillock. Y también vamos a hablar de definitivamente cuando no te conviene que uses este tipo de préstamo Hillock por ningún motivo. Si te has estado preguntando cuál es el tipo de préstamo que puedo conseguir en un mercado donde los intereses han subido, ¿el Hillock es realmente algo que te puede convenir? Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio en Hola Franco. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema del préstamo Hillock y qué es lo más importante que debes de saber, si conviene, si no conviene, cuándo conviene usarlo, y qué es lo que tienes que saber para que puedas estructurar tu préstamo de la mejor manera posible. Primeramente, antes de empezar con el video, el día de hoy quiero puntualizar algo súper importante. El tipo de préstamo que utilices cuando estás tratando de maximizar tu potencial y puedes buscar la manera de invertir, te va a traer diferentes posibilidades, pero también diferentes cosas que son cruciales, que las tomes en cuenta, porque dependiendo el tipo de préstamo que escojas, algo te puede costar mucho más que otro y puedes ahorrarte, dependiendo cómo lo estructures, miles de dólares en el préstamo cuando estás tratando de buscar, sacar dinero de tu propiedad para invertir, para continuar creciendo, y hay diferentes posibilidades que debes de considerar. Esto es algo que muchos no se ponen a analizar. La mayoría de las personas dicen, ok, tengo plusvalía en mi propiedad, déjame hago un refinanciamiento. Me llega mucho esa pregunta de que si refinanceas, pero vamos a hablar en una situación como la que estamos en este momento, donde hace un año los intereses estaban al 2, 2,5, 3%, que gente compró, su casa aumentó de valor, pueden refinanciar en este momento, pero realmente conviene, si el interés ahorita está al 5,5 y tú tienes un 3, 3,5, 2%, claro que no conviene refinanciar porque aumentaría tu pago. Aunque puedas sacar, no te conviene porque vas a aumentar muchísimo la diferencia en pagos. Aquí es donde un préstamo como el HELOC puede ser algo muy bueno para que tengas acceso a ese crédito, a esa plusvalía que tienes disponible. Y bueno, parte de lo que voy a hacer el día es desglosarte el día de hoy todos los puntos importantes que debes considerar para que puedas tomar ventaja de este tipo de préstamo y cuando sí y cuando no conviene. Entonces, primeramente vamos a hablar de que si tienes deudas en un préstamo como el día de hoy hay dos tipos de deudas, que son, ahí vamos a llamarle deudas buenas y deudas malas. Mucha gente me dice, Franco, quiero sacarle plusvalía, quiero sacarle equity a la casa para pagar mis deudas. Vamos a tomarlo bien, con calma, todo esto punto por punto y te voy a desglosar dónde sí, dónde no conviene. Porque el préstamo HELOC, una de las cosas que tienes que saber es que es importante que lo utilices para que sigas creciendo, para que elimines tus deudas. Vamos a decir, quieres comprar cosas, ¿no? Eso podríamos llamarle deudas malas. Las deudas buenas que puedes tener es cuando vas a comprar otra casa o quieres invertir o quieres sacarle dinero para comprar una casa en cash que puedas buscar a lo mejor en otro estado que tenga posibilidad de darte ganancia. Por eso te digo, para que puedas realmente usar una estrategia y te voy a recomendar diferentes formas que se pueden usar donde saques beneficio y no te endeudes más simplemente porque quisiste comprar un carro nuevo o quisiste comprarle muebles a la casa y le estás sacando como si fuera un cochinito de banco, de ahorros a la casa dinero. Eso no te conviene y te digo, hoy vamos a repasar dónde sí, dónde no. Entonces, en este video quiero hacer lo que quiero es ayudarte a que primeramente entiendas lo que es el préstamo HELOC o se llama H-E-L-O-C HELOC ¿no? ¿Cuándo lo debes usar para sacar un beneficio y cuándo no deberías usarlo? Y antes de empezar el video te quiero pedir un gran favor. Si te está sirviendo esta información que te he estado trayendo, por favor, suscríbete al canal, déjame un mensaje ahí que te suscribiste en el canal. Yo personalmente checo todos los mensajes, te lo voy a contestar y también dale like al video para que YouTube lo siga difundiendo, le llegue a las personas que más lo necesitan, realmente te lo vamos a agradecer. Bueno, lo primero que tienes que saber es que una parte para poder tener éxito en bienes raíces es cómo estás utilizando el dinero, cómo estás endeudándote de una manera inteligente comparado con una manera donde no te va a servir. Entonces, la casa te presta diferentes opciones donde vas a poder utilizar la plusvalía que tienes, lo que ha aumentado la casa de valor de diferentes maneras. El préstamo Healock puede ser, vamos a llamarle un vehículo fabuloso para ayudarte a que puedas conseguir otras propiedades, a que puedas dar el enganche para comprar algo más, diferentes estructuras. Si lo haces de una manera inteligente, vas a tener mucho éxito al usar esta línea de crédito que se llama Healock. Vamos a hablar primeramente de cuál es la definición de un préstamo Healock. La mejor definición que te puedo dar es esta. Este es un tipo de préstamos que es esencialmente como una tarjeta de crédito. Puedes verlo así, como una tarjeta de crédito, con la excepción de que la cantidad del préstamo que te van a poder prestar está basado a cuánta plusvalía tienes en tu casa y de acuerdo a lo que el banco determina cuánto es el monto de dinero que se sienten cómodos prestándote. Por ejemplo, vamos a decir que tú tienes una casa que compraste hace dos, tres años que te costó doscientos mil antes de que empezara toda esta locura de precios y que bueno, ahorita ya esa misma casa que tú compraste vamos a decir hace tres años cuesta cuatrocientos mil. Ahora, ya sabemos que en esos últimos tres, cuatro años que has tenido la casa has estado abonando, has estado teniendo cosas, pero acuérdate después del enganche, después de lo que pusiste no baja mucho, pero vamos a decir que tú empezaste con un préstamo de doscientos mil y ya debes ciento cincuenta mil en la propiedad. Ese es para usarlo y ahorita vale cuatrocientos mil, por lo cual en este momento se puede decir que tienes plusvalía en la propiedad de doscientos cincuenta mil dólares. Vamos a decir que el banco le dices que quieres obtener un préstamo Hillard, le dejas saber que tienes plusvalía aproximadamente de doscientos cincuenta en este momento y empiezas ese proceso. El banco te dice perfecto, ok, ya vimos tu casa, ya la checamos, te vamos a dar un préstamo Hillard de doscientos mil dólares para que lo puedas usar. Ahorita te voy a explicar cómo funciona, pero ya te dice el banco que te van a dar un préstamo Hillard de doscientos mil dólares y bueno, vamos a desglosar primeramente la manera que funciona el préstamo. Tú tienes que pagar un pequeño costo porque te den el préstamo, vamos a decir entre algunos bancos son cuatrocientos, quinientos dólares porque te abran ese préstamo Hillard y la manera que funciona es lo vas a poder usar es como una línea de crédito, por eso te dije que era como una tarjeta de crédito donde tú puedes pagar lo que estés sacando del préstamo, vamos a decir si tienes doscientos mil dólares y ocupas pagar diez mil dólares puedes agarrar un cheque, lo sacas de ahí de diez mil dólares, lo depositas en tu banco, del momento que tú sacas ese cheque empiezas a pagar intereses sobre ese dinero nada más sobre el dinero que ocupas no sobre todo los doscientos mil dólares ahorita vamos a repasar la estructura y todo para que sepas las ventajas y también sepas cuáles son las desventajas pero prácticamente al sacar tus diez mil dólares te cobran intereses de ese dinero los otros ciento noventa mil se quedan ahí disponibles para cuando los ocupes una de las ventajas que tiene este tipo de préstamos es que el dinero que tienes que estás usando vamos a decir que fueran diez mil dólares te lo van a prestar y lo vas a tener lo vas a estar haciendo y el pago de ese dinero solamente vas a estar pagando lo que es el interés entonces no le abonas el principal lo cual te va a dar un pago bien bajo de esa manera puedes usar el dinero para pagar cosas después que recibes el dinero o ya lo juntas puedes abonarlo eliminar la deuda y poder otra vez tener tu crédito disponible acuérdate por eso el crédito Helog es como una tarjeta de crédito literalmente pero está basada sobre la plusvalidad de tu propiedad y el préstamo que te dan puede ser abierto o disponible durante cinco años en algunos bancos siete años en otros diez años vamos a decir de cinco a diez años es lo que tienes ese préstamo abierto porque se queda abierto a medida que lo usas lo pagas se vuelve a abrir la línea de crédito la tienes ahí lista para cualquier momento que lo tengas ya después de los cinco siete o diez años el banco te pide que tiene que revaluar la casa ver cómo están los precios cambian los términos pero ok vamos a hablar también acerca de lo cómo es cómo funciona el préstamo porque hay ciertas cosas que definitivamente debes de saber antes de sacar dinero de esta manera porque hay manera correcta de sacarlo manera incorrecta de sacarlo y vamos a repasar todo porque esto es importantísimo ¿no? pero el préstamo Helog te da la habilidad de sacar un cheque hasta de los doscientos mil dólares si lo quisieras y tengo clientes que han hecho eso para comprar otra casa donde vamos a decir que tengo un cliente que compró que tenía su casa en California empezamos a ver opciones encontramos una casa en el Paso, Texas de ciento ochenta mil dólares tenía una línea de crédito de trescientos mil agarró el cheque de ciento ochenta mil dólares de su línea de crédito con eso compró la casa en el Paso, Texas cash prácticamente porque el dinero lo tiene ahí en su cuenta y la pagó de contado pudo conseguir un mejor precio con la casa eso fue para empezar ¿no? y bueno ya está recibiendo como mil quinientos dólares de renta de la propiedad y en este momento el préstamo Helog de la cantidad que sacó solamente paga quinientos dólares ahora paga quinientos dólares porque nada más está pagando el puro interés el balance está entero ahí no lo ha pagado pero qué es lo que va a hacer este cliente va a buscar sacar un financiamiento en la propiedad para que le den otro préstamo ya a largo plazo porque acuérdate el préstamo Helog es a corto plazo siete, cinco, siete, diez años pero ya teniendo un préstamo ya tiene la manera de negociar hay diferentes opciones donde te conviene usar un préstamo Helog porque hay ciertas casas o cierto tipo de propiedades cuando estás comprando para invertir que no te van a dejar que saques un préstamo normal ¿por qué? porque a lo mejor necesitan trabajo las propiedades y los bancos para sacar un préstamo normal tienes que tener cierta calidad la casa tiene que tener cierta estructura para que lo puedas usar y de esa manera el préstamo está financiado con la propiedad pero Helog es un buen préstamo para buscarlo cuando no tienes alternativas de financiamiento es como comprar de efectivo puedes después hacerle tú los arreglos a la casa que se tienen que hacer el valor sube hacer un refinanciamiento en la casa o un financiamiento ya con todo la casa ya limpia todo listo para que saques el préstamo pagues el Helog y ya te quedes sin la deuda esa temporal entonces son diferentes maneras ahora también es importante que sepas que no siempre van a tomar tu palabra por lo que le digas que la propiedad cuesta típicamente lo que el banco hace cuando tú vas a aplicar para un préstamo Helog ellos te dicen ok tú dime cuánto crees que vale tu propiedad y a tú les dices no pues vale 400 mil ellos van a mandar hacer una evaluación de tu propiedad a veces la hacen virtual dependiendo cuánto sea la línea de crédito que estás ocupando si tienes una casa que vale 400 mil y tú quieres nada más 50 mil de línea de crédito te la dan sin pensarlo ni siquiera sin mandar a nadie porque tienes mucha plusvalía cuando la quieres sacar lo más grande posible a lo mejor mandan un evaluador o lo hacen virtual pero ellos van a determinar cuál es el precio que ellos estiman que tu casa vale y luego de ahí te van a decir cuánto es la cantidad de línea de crédito que te van a dar con este préstamo Helog que va a estar disponible entonces todo esto es parte de lo que tú tienes que estar sabiendo cuando vas a buscar este tipo de préstamos pero ya cuando te lo dan ya lo tienes ya tienes esa línea ahora una cosa importante que tienes que saber es que estos préstamos Helog son variables no son fijos no son como un préstamo normal y hay diferentes términos que puedes escoger de acuerdo a lo que tu situación sea de acuerdo al tipo de banco pero va a haber préstamos que son variables de mes a mes ese es un tipo de préstamo que cada mes está cambiando otros préstamos que van a ajustarse cada seis meses que cada seis meses te puede cambiar el interés y luego otros préstamos que cada año te cambia el interés claro que cada uno de esos tiene diferentes intereses que te están dando y bueno tienes que checar pero le llaman prime rate el rate primo que es lo que se llama de una manera financiera a veces te toman ese interés más el 1% o más el 2% entonces tienes que checar con el banco ver en ti cuál es lo que más se te acomoda más lo sientes tranquilo de una manera acuérdate entre más variedad hay a veces el interés es más bajo momentáneamente por ejemplo el que es variable por mensual te lo van a dar a lo mejor el 3.125 más 1% o más 2% el que es variable cada seis meses a lo mejor te lo suben al 3.75 más 2% el que es variable cada año a lo mejor te lo dan al 4.25 más 2% con este préstamo lo más probable es que vas a tener un interés que siempre está cambiando yo nunca he visto un interés fijo que siempre por todo el tiempo del HILAG esté fijo entonces tienes que tener mucho cuidado cuando estás usando este préstamo porque acuérdate tienes ese factor de cambio y también te van a dar un tiempo definido durante el préstamo vamos a decir 5 años o 10 años lo que tarda o lo que dura el préstamo abierto que eso también es parte de lo que tienes que saber sabes que puedes ser un préstamo que está disponible para ti donde en el momento que lo necesites lo puedes agarrar mucha gente a veces saca un préstamo HILAG nomás para tenerlo ahí como un respaldo aunque nunca lo ocupes porque no cuesta tanto te cuesta 300 400 500 dólares el aplicar y que te lo den puede ser algo bueno que puedes considerar aunque no estés buscando invertir o seguir creciendo tu portafolio así es que pues relativamente es un proceso que se para sacarlo muy sencillo realmente tienes que calificar tienen que revisar tu crédito tienes que hacer todo eso pero nada que ver como cuando compraste tu casa porque aquí mucho se está basando al valor de la propiedad de la propiedad que tienes entonces pues es como el préstamo HILAG el crédito HILAG que te van a dar es como lo hacen y acuérdate todo está basado en el evaluo de tu casa de lo que esté en este momento el valor de tu casa estimado y ellos ya pues pueden buscar esa manera de sacar cuál es el valor que ellos te van a dar para de ahí de otorgarte la cantidad máxima que ellos te dan como la línea de crédito como ese crédito abierto para que tú lo tengas y te digo la ventaja es que bueno pues no gastas mucho en que te lo tengan puedes gastar 300 500 dólares en que te abran todo entonces bueno es un préstamo donde solamente estás pagando el interés como te digo no le abonas al principal simplemente pagas el interés durante el tiempo que lo estás usando cuando ya tienes el dinero lo abonas todo y se elimina el interés entonces puedes de alguna manera mantenerlo el tiempo que quieras el banco no te tiene límites tú puedes sacar 10 mil o 200 mil de golpe eso lo puedes hacer y los pagos como son del interés solamente pues realmente son bajos pueden ser pagos de 200 300 500 dólares antes de que lo saques te van a decir ellos cuánto te cuesta el pago pero acuérdate si quieres usarlo para invertir para comprar para buscar otra propiedad ese puede ser una buena manera vamos a llamarle una deuda buena ¿por qué? porque te está dando más posibilidades de que generes ingresos que a la hora de que compres una propiedad si la alcanzas a pagar en contado con este precio porque todavía hay lugares donde las casas están por abajo de 200 mil que puedes conseguir rentas de 1500 1600 y bueno tu pago te queda de 500 ahí tienes una ganancia son diferentes estructuras acuérdate no quiero que empieces en este préstamo a largo plazo porque ese está cambiando entonces pueden cambiar las cosas de un año a otro por eso es importante que sepas que es algo para empezar para entrar para buscar opciones ¿no? la otra cosa que es muy favorable del préstamo Hillock es que tú puedes también tener esta línea de crédito abierta pero cuando no estás usándola no te cobran intereses a diferencia que un refinanciamiento cuando mucha gente me dice Franco quiero sacar la plusvalía de mi casa porque ahí para tenerla pero no la ocupo entonces estás pagando intereses por 30 años de algo que no ocupas aquí te da esa flexibilidad de usar lo que ocupas pagarlo regresarlo y mantener esa posibilidad de seguirlo trabajando a medida que lo vas necesitando y solamente vas a pagar el interés de lo que estás sacando ¿no? por eso tienes más libertad de cómo buscar buenos tratos tengo clientes que están queriendo comprar otra propiedad y este puede ser un vehículo perfecto para lograr eso dependiendo del precio que tengas como te digo tienes que verlo como algo temporal mientras sacas un préstamo si estás buscando una casa que necesita reglos eso se puede hacer donde compres efectivo y de esta manera pues tienes todo ¿no? ahora hay personas que también sacan dinero de esta línea de este crédito y hasta lo prestan ¿por qué? porque si le están dinero recibiendo al 3% vamos a decir 4% y tú tienes la posibilidad de prestar ese dinero al 10% o al 12% mucha gente lo hace en real estate prestan y prestan dinero de su mismo dinero ahora me estoy adelantando un poquito a dónde se debe usar dónde no pero quiero que tengas opciones antes de entrar a todo lo que quiero decirles de cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de este préstamo muchas veces cuando las personas determinan que puede ser un buen tipo de préstamo es porque me preguntan franco quiero refinanciar mi casa quiero sacar dinero pero como te digo tienen un interés del 3% ahorita el interés está al 5 5 y medio no conviene hacerlo de esa manera aquí es uno de los puntos de este préstamo te va a ayudar mucho porque te va a dar acceso al dinero aunque lo ocupes o no lo ocupes ahora te voy a dar una comparación y también cuáles son las ventajas y desventajas de cuando estás refinanciando a cuando estás sacando este tipo de préstamos y cuáles son las posibilidades hablemos de las ventajas primero del préstamo pues ya te lo dije puedes sacarlo cuando necesitas el dinero y luego puedes pagarlo y te quedas a línea abierta durante los 5 7 o 10 años depende como las estructuras también tiene la ventaja de que ese dinero realmente es muy barato porque estás sacando dinero donde nomás se paga el interés si cambia cada mes o cada 6 meses o cada año pero lo consigues es mucho más barato que el préstamo normal específicamente en este momento donde si los intereses típicos de 30 años siguen subiendo ese te va a dar más flexibilidad pero bueno acuérdate que este aunque es más barato te da la opción de que lo pagues inmediatamente pero también tiene el riesgo de que puede estar cambiando tienes que estar seguro y saber muy bien cuál es tu estrategia de compra si vas a comprar algo más si quieres invertirlo donde te digo que no debes usar esta línea de créditos para comprar muebles para comprar otro carro para pagar unas vacaciones ahí no lo hagas porque aquí te está quedando mucha inseguridad en lo que pudiera pasar con los intereses cuando no estás ocupando el dinero como te digo ahí está está disponible no estás pagando interés entonces esa es una de las desventajas ahora mucha gente me dice bueno franco es que si refinancio la casa el pago me queda casi igual y voy a sacar 80 mil o 100 mil dólares con eso voy a pagar todas mis deudas y me conviene o no me conviene recuerda cuando estás refinanciando tu propiedad si ya tenías 10 años pagando te quedaban 20 años en el préstamo vuelves a empezar a 30 años entonces no te dejes llevar porque se oiga muy bonito que los pagos no te van a subir mucho y vas a sacar todo este dinero hay momentos donde conviene hay momentos donde no conviene en un mercado donde el interés está subiendo prácticamente no conviene refinanciar sacar dinero de tu casa si tienes un interés del 3 y vas a pagar un interés del 5 y medio ahí no conviene yo siempre les digo a los clientes si vas a refinanciar y vas a sacar dinero lo importante que debes de saber es que si tú tienes un interés al 5 y vas a conseguirlo al 4 ahí si conviene porque estás bajando el interés pero también tienes que buscar cuáles son los términos que te van a dar porque acuérdate a diferencia del préstamo HILOC los préstamos típicos refinanciamientos también tienen un costo de 1% 2% más o menos entonces estás hablando de un préstamo de 300 mil dólares te puede costar hasta 6 mil dólares el hacer un refinanciamiento cuando el préstamo HILOC no ahí te vas a pagar 500 400 500 dólares para tener la disponibilidad entonces es importante que estructures el préstamo de la mejor manera para ti para que no te termines pagando más de lo que se necesita y puedas buscar como la estructura exacta de cómo usarlo para que consigas el mejor trato posible ahora hablemos de las desventajas del préstamo HILOC porque también tiene desventajas ya lo hablamos una es que bueno los intereses están cambiando y también eso es algo que es bien importante porque me dicen Franco quiero sacar dinero de mi equity de mi casa voy a agarrar un préstamo HILOC voy a comprar esta otra propiedad pero no tienen la manera de después pagar ese dinero simplemente lo van a hacer se van a arriesgar vamos a decir que dices hay una casa de doscientos mil dólares yo voy a poner cincuenta mil del préstamo HILOC me van a dar un préstamo de ciento cincuenta mil y ya con eso se alcanza a cubrir está bien de entrada pero tienes que tener un plan de cómo vas a pagar el préstamo HILOC para quitarlo de tu porque está variable acuérdate está fijo por cada mes o por cada seis meses pero si ahorita los pagos los tienes de trescientos te puede brincar a seiscientos hay diferentes en un año puede subir mucho el interés ya lo vimos en este año acuérdate hace un año los intereses estaban al dos dos y medio ahorita están al cinco cinco y medio hasta llegaron hasta el seis punto dos cinco entonces tienes que tener cuidado con eso para que no tengas una situación donde termines comprando algo termines usando una línea de crédito del HILOC y luego el interés ese te varía entonces te ahorcas con los pagos acuérdate para buscar invertir y conseguir un buen trato hay que tener todo fríamente calculado que los números tengan sentido yo te diría que si me dices Franco cuál es la mejor manera de usar el préstamo HILOC que lo que vayas a usar lo puedas tengas la capacidad de pagarlo en seis meses a un año cuando mucho esa es la clave para que tengas éxito con ese préstamo que tengas ese corto plazo donde el préstamo HILOC trabaja como funciona de la manera para usar dinero pagar comprar algo después abonarlo y liquidar la deuda seis meses a un año es la mejor manera que puedes usarlo y si alguien me dice quiero sacar dinero en un préstamo HILOC para comprar esa otra casa y la voy a refinanciar en dos o tres meses perfecto ahí funciona muy bien el préstamo HILOC inclusive que vayan a hacer seis meses porque tengo clientes que compran arreglan casas las revenden y luego ya reciben el dinero que usaron y lo van a pagar el HILOC no hay ningún problema es muy importante que tú tengas ese plazo bien establecido inclusive tengo algunos clientes que pagan hasta el 10 15% por pedir dinero prestado para comprar una casa para arreglarla para revenderla porque saben que lo van a pagar nada más durante dos o tres meses no les afecta en lo más mínimo porque tienen una buena ganancia entonces acuérdate la clave es cómo estructuras el trato para que tú tengas el beneficio para que no te quedes horcado con un plazo a largo tiempo con el préstamo ese HILOC va a ser como temporal si después puedes refinanciar una propiedad no hay ningún problema sacar un préstamo ya a largo plazo donde ya lo tienes ahí protegido y el préstamo HILOC nomás lo usaste para comprar y para sacar las cosas ¿no? lo más importante cuando vas a pedir dinero prestado con un interés variable como el préstamo HILOC porque está cambiando es que entiendas cuál es tu límite de tiempo de cuando abres la línea o empiezas a usar el dinero a cuando lo vas a pagar que estés trabajando de una manera donde puedes hacer esos cálculos donde no te sorprende el cambio de intereses y donde tengas la manera de volverlo a pagar lo que hayas sacado abonarlo sin ningún problema en un lapso de un tiempo entonces mucha gente me dice bueno voy a usar la línea para poner ese 20-25% de crédito en una inversión me dan un préstamo de la diferencia pero luego no sé qué voy a hacer ahí no te lo recomiendo si no sabes cómo vas a cubrir ese préstamo y lo puedes pagar en 6 meses o un año no entres a un préstamo HILOC donde tampoco te recomiendo que uses un préstamo HILOC para comprar un carro para pagar tu carro porque este préstamo es variable aunque de entrada pudiera ser más bajo ok si lo puedes usar pero si tienes un plan de que lo vas a repagar en 6 meses o menos pero de otra manera no tampoco para comprar muebles mucha gente que saca dinero de su casa para pagar deudas en este es mejor que hagas un refinanciamiento cuando los intereses bajen de otra manera no te lo recomiendo qué es lo más importante que tienes que tomar en cuenta acuérdate este préstamo es para que puedas conseguir una deuda buena y no una deuda mala la deuda buena ya te dije es una deuda donde te dé más posibilidades de recibir dinero de comprar otra casa de comprar cash pagar vender y revender eso es parte de una vamos a llamarle una deuda buena porque es temporal y te va a ayudar te va a generar más ingresos o te va a generar una ganancia la clave es que tú puedas conseguir ganancia de lo que estás haciendo que pongas el dinero a que trabaje para ti que no sea usado para simplemente comprar más cosas pero bueno eso es parte de lo que te quería compartir acerca de este préstamo la gente me dice Franco ¿cómo le hago para estructurarlo? puedes ir con la unión de crédito típicamente son los que son más bajos puedes checar con el banco también normal y comparar para que tú puedas ver las diferencias eso es algo que te va a dar una capacidad de compra capacidad de hacer algo sencillo que aunque no lo necesites lo tengas ahí si tienes una propiedad que tiene plusvalía te recomiendo que busques la manera de tenerlo ahí disponible porque nunca sabe uno te puedes preparar pueden llegarte buenas oportunidades y bueno es dinero que tienes ahí disponible que te digo si lo compras si sacas el préstamo si no compras si terminas simplemente quedando con él no te va a costar mucho ese tipo de préstamo que lo tengas y te va a ayudar por último lo que te puedo decir de este tipo de préstamo es que es una buena manera también tenerlo de respaldo porque mucha gente tiene dinero guardado ya les he dicho que en este momento hay que tener unos 6 meses de respaldo esta es otra manera de tener ese respaldo por si lo ocupas ahí está aunque no lo necesites para invertir para comprar otra casa pero es un respaldo que te da una tranquilidad el que digas tengo 6 meses de todos mis gastos cubiertos no tengo ningún problema se puede usar es mucho mejor eso que una tarjeta de crédito con intereses del 20-24% entonces bueno es parte de como tú tienes que organizarlo acuérdate cualquier pregunta que tengas si necesitas ayuda puedes agendar con nosotros una cita directamente para platicar contigo ver la mejor manera de ayudarte y también estratégicamente cómo puedes usar esta plusvalía en tu casa el equity de tu casa si quieres seguir comprando buscar vienen buenas oportunidades a fin de año al siguiente año va a haber momentos donde se va a poder conseguir buenos precios entonces todos esos que tienen la inquietud de que quisieran trabajar el dinero que tienen en su propiedad para que les ayude a terminar de pagar la deuda más rápido buscando maneras de invertir de comprar otras cosas y de diferentes cosas en bienes raíces todo eso te podemos ayudar a que se estructure el mejor plan posible para que puedas sacarle ventaja a la plusvalía que tienes ahí en tu casa entonces bueno es parte de lo que te quería traer el día de hoy también te quiero hacer la invitación si no has participado con nosotros ahorita estamos ya en el curso este curso que les traje completo de cómo comprar tu casa fácilmente también hablamos ahí de inversiones y qué debes hacer acuérdate aquí te dejo abajo el enlace para si quieres participar va a ser un gusto tenerte estamos haciendo toda la actualización del curso tienes acceso de por vida vas a tener acceso a todo lo que está lo más reciente que estamos viendo y trabajando ahí semana con semana para que tengas esa información y también te quiero pedir un gran favor si llegas hasta el final del video no te has suscrito al canal por favor suscríbete al canal déjame un mensaje que te suscribiste en el canal yo personalmente checo todos los mensajes te lo voy a contestar también dale like al video si te gustó para que youtube lo siga difundiendo le llegue a las personas que más lo necesitan realmente te lo vamos a agradecer por el momento es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy nos vemos la próxima semana que estén bien bye 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 ¡Gracias!